Tienes pollo y no sabes qué hacer o cómo cocinarlo, miren lo que preparamos el día de hoy, un pollo a la naranja con piña, queda delicioso, lo acompañé con papitas y pues lo serví con arroz blanco, unas papas y el pollo. Y pues si quieres ver cómo prepararlo, no te vayas, quédate que vamos a darle. Y pues para empezar con este delicioso pollo, tengo lo que son 8 piezas de pollo, estas yo ya las lavé, lo que vamos a hacer es salpimentarla, puedes machacar unos 4 dientes de ajo, más o menos una media cucharadita de pimienta entera y sal y agregárselo, pero ahora lo voy a hacer al estilo más rápido. Tengo aquí sal de ajo o sal con ajo y pimienta negra molida. Lo vamos a salpimentar por todas partes, miren lo voy a hacer aquí. No le voy a quitar la piel porque esto nos va a ayudar para dorarlo. Tengo lo que son 3 piernas y los demás son 5 muslos. Puedes agregar el pollo entero si tú prefieres, estas son 8 piezas como te dije. Le ponemos un poco de pimienta, todo. También le voy a agregar un poco de paprika, esto es un poquito nada más para que le dé un poquito de colorcito al momento de dorarlo. No es mucho, nada más es una pequeña rociadita porque después le vamos a agregar lo que es la salsa y pues no quiero que me quede tan rojo, rojo. Después se va a ver muy oscuro en la foto, en la cámara y van a pensar que está quemado. Ahora sí, ya que le pusimos a todo, lo voy a volver a poner aquí en este recipiente. Le damos un masajeadita para que tomen los condimentos. Te recomiendo que lo dejes reposar mínimo toda la noche si tienes tiempo, si no con una hora, pues estás muy urgido, una hora, dos horas. Pero si lo dejas reposar toda la noche, pues toma un mejor sabor, se le impregnan mal los condimentos. Lo voy a tapar y lo dejamos reposar. Este hoy lo voy a dejar reposar nada más unas 3 horas y nos vemos en un ratito. De mientras el pollo reposa vamos a precocer estas papas. Tengo 11 papas rojas, pueden ser blancas, pueden ser de las que tú quieras. Yo nada más las voy a precocer, las voy a cortar por la mitad. Esto es para después cuando llevemos el pollo al horno, que estén listas las papas, pero que no queden duras. Tengo ya agua calentando en una ollita para ponerlas. Ahora sí, listo. Miren, nada más las vamos a dejar algunos de 5 a 10 minutos, todo depende del fuego de tu estufa, pero por lo regular duran casi como unos 10 minutos. Y ahorita las pongo aquí y vámonos a la estufa para ponerlas a cocinar. Vamos a ir agregando aquí las papas. Como les digo, es nada más unos 10 minutos cuando mucho, pero ahí vamos a anotar aquí en esta parte cuando ya estén un poquito precocidas. En unos 10 minutos regresamos a verlas. Como ya tienen 10 minutos las papas ahí, las vamos a retirar. Miren, a ver si pueden observar que cambian con un ligero poquito de color aquí en el bordo. Aquí es donde se nota que ya se precocieron. Las voy a retirar. Miren, todas aquí van cambiando. Las retiramos y las dejamos enfriar ahí hasta que el pollo esté listo. Miren, ya después del tiempo que lo dejamos reposar, ahora sí lo vamos a llevar a dorar a la estufa. Le voy a poner un poco de mantequilla. Así es de que vámonos. Le agregamos más o menos como una cucharada de mantequilla y le pongo un poco de aceite para que la mantequilla no se queme. Ya que se derritió la mantequilla, vamos a agregar el pollo, pero por el lado de abajo. Por el lado donde está la piel. Ahí lo vamos a dejar un ratito para que se selle, se dore por abajo y después le damos vuelta. Ahora vamos a hacer la salsa. De mientras que el pollo se está dorando, ahora sí vamos a hacer la salsa para agregarle. Miren, yo tengo aquí lo que son dos tazas de jugo de naranja. Este es naranja natural. Yo exprimí seis naranjas porque casi no tenían jugo. Si las tuyas tienen jugo, pues van a ser menos, ¿verdad? También voy a necesitar una naranja extra para quitarle lo que es la ralladura. Y aquí voy a agregar, voy a empezar agregándole lo que son tres cucharadas de salsa capso. Me equivoqué, esta es una cuchara chiquita. Estas dos, tres y le voy a echar la media que le faltó de la otra. Porque era una cuchara de esas con las que endulzas café. Ahora tengo aquí lo que es mostaza Dijon. Puede ser mostaza de la que tengas. Le vamos a agregar una cucharadita chica. Me acordé de la cuchara y me había equivocado. Más o menos así. Tengo aquí lo que es jugo Maggi o jugo sazonador. Puede ser salsa de soya también. De este le voy a agregar una cucharada. Miren así. Tengo vinagre de manzana. Le voy a agregar tres cucharadas. Iba a ensuciar otra cuchara, pero dije, pues todo va a ir para donde mismo. Ahí ya. Después lo voy a probar. Si me le falta, le agrego un poquito más. Tengo miel en caso de que necesite miel, pero también tengo azúcar morena o azúcar mascavado. De esto es media taza. Opcional la cantidad que le quieras agregar o opcional. En lugar de azúcar morena, puedes agregar media taza de miel y endulzarla. Se la voy a agregar. Tengo lo que es paprika. De este le voy a agregar una media cucharadita. O una cucharadita de esas cafeteras. Miren, este es cuchara grande. Y chile quebrado. Este es chile de árbol quebrado, pero no está tan picoso este chile. Esto es nada más para que le dé un poquito de color. También le voy a agregar lo que es media cucharada. Y tengo sal con ajo. De esta le voy a agregar también como un cuartito. Pimienta negra molida. También un poquito de pimienta. Más o menos así como lo que es la punta de la cuchara. Vamos a revolver bien. Primero estos ingredientes. Miren, voy a agregar lo que son a la taza de jugo de naranja. Le voy a agregar las dos. Y también tengo jugo de piña. Esta es una lata chica. De este le voy a agregar lo que es la mitad. Esta es de, déjame ver de cuántas onzas. De seis onzas. Lo vas a rectificar de sal, de acidez. Te tiene que quedar como agridulce. Y le agregamos lo que es como media latita. Lo voy a probar a ver cómo quedó de acidez. De dulce está bien. Para mí le falta un poquito de sal para contrastar. Y un poquito de vinagre. Le voy a agregar otra cucharada más de vinagre. En total, en total cuatro. Y una pizquita de sal. Esto es para contrastar los sabores. Para que se sienta. Ay, ya le iba a poner con esa cuchara. De sabor está muy bueno. No está picoso. No está muy salado. No está muy dulce. Está entre agridulce. Pero con buen sabor. Vamos a revisar el pollo. Este ya está. Lo reservamos. Miren, vamos a ver cómo están. Las tienes que voltear con cuidado para que la piel no se rompa. Si es una de acero inoxidable. Te recomiendo que lo empieces a dorar a fuego medio bajo. Con la mantequilla se doran pronto. Miren. Vamos a darle vuelta. Y lo despegas con cuidado para que no se le rompa la piel. Ven como aquí. Si es de antiadherente tu cacerola. Pues esas no tienen tanto peligro, ¿verdad? De que la piel se pegue. Miren qué bonito color. Y ahora sí vamos a esperar que se selle por ese lado. Miren, así es como quedó la ralladura de la naranja. No es mucha. La vamos a reservar y vamos a seguir con las papas. A las papas nada más. Yo les voy a cortar un poquito aquí. Esto es para que les entre un poquito la sal, la pimienta. Más o menos como en cuadrícula. No sé si se pueda notar. Pero más o menos así. Como todavía el pollo no está listo. Voy a poner esta salsa por aquí. Yo le agregué lo que es una cucharadita más de chile picado. Porque siempre les doy a probar a mis hijos y me dijeron que quede más picocito. Por eso se ve así con más semillas. Ahora lo que vamos a hacer es poner un poco de aceite aquí. Junto con sal de ajo y pimienta para ponerle a las papas. Y también vamos a sacar lo que es la ralladura de la naranja. Voy a agregar lo que es como una cucharadita de pimienta negra. Otra cucharadita de sal con ajo. Y le ponemos aceite del de tu preferencia. Bastantito para barnizar las papas. Lo revuelves bien, lo pruebas de sal. Y lo voy a reservar por aquí. Vamos a necesitar para espesar nuestra salsa un poco de maicena. Yo le voy a agregar lo que es una cucharada. No copeteada. Nada más así racita. En lo que esté el pollo. Ahorita hacemos la salsa. Y ahora sí lo que voy a hacer es hacer la ralladura de la naranja. La ralladura de la naranja, no sé si sepan, es la pura cascarita, pero lo blanco no. Porque si le rayas lo que es lo blanco, se te puede amargar. Tratar nada más de que quede así. Que no te quede lo... Que no te lleves lo blanco. Miren, así es como quedó la ralladura de la naranja. No es mucha. La vamos a reservar y vamos a seguir con las papas. A las papas nada más yo les voy a cortar un poquito aquí. Esto es para que les entre un poquito la sal, la pimienta. Más o menos como en cuadrícula. No sé si se pueda notar, pero más o menos así. Y las vas a ir barnizando y poniendo en un molde refractario. Ahorita vamos a traer para poderlo poner en el horno. Aquí ya tengo este molde refractario. Y miren, con la ayuda de una brochita, le vas a poner un poco del aceite por este lado a las papas. Y las vas a ir poniendo así boca abajo. Como ya terminé de ponerles abajo, les vamos a poner un poquito aquí por encima nada más. Esto es para que no se sequen y queden suaves. Igual si no quieres agregar papas, puedes agregar cualquier otro vegetal y te va a quedar bien bueno también. Ahora sí ya quedó listo y vamos a esperar el pollo. Por fin estuvo el pollo y antes de agregarlo con las papas, vámonos a la estufa a hacer ahora sí la salsa. Y nos llevamos la maicena y la ralladura de naranja. La salsa la vamos a hacer aquí utilizando la grasita donde se doró el pollo. Si te queda muy quemada la cacerola, entonces cambia de cacerola. Voy a utilizar un cuarto de taza de agua para disolver lo que es la maicena. Si tienes caldo de pollo, pues mucho mejor. Y vamos a agregar lo que es la salsa que hicimos. Vamos a esperar que se caliente un poco para poder agregar lo que es la maicena. Como ya se calientó y ya está hirviendo, le agregamos lo que es la ralladura de la naranja. Revolvemos bien. Lo dejamos que hierva unos dos minutos con la ralladura de naranja y después agregaremos la maicena. Y ahora sí le agregamos lo que es la maicena y revolvemos. Porque se va a empezar a espesar. Miren, ya está tomando espesor, si pueden ver. Como ya está hirviendo, le apagamos para agregárselo al pollo. Como ya tengo todo listo, ahora sí ya le prendí el horno a 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados para que se vaya calentando. Vamos a poner el pollo, lo acomodas, puede ir encima de las papas. Lo voy a llevar por una hora al horno. Recuerden que nada más está sellado, no está cocinado por dentro. Oh, se me anda olvidando. Le vamos a poner un poco de la salsa. Esto es para que todo el pollo se impregne, porque si le vacío la salsa nada más así, quizás no todo se impregne de la salsa. Miren, así lo vamos a dejar. Igual puedes poner las papas por un lado. Lo vamos a llevar ahorita así nada más, sin tanta salsa, por espacio de unos 20 minutos, nada más para que tome un poquito el color de la salsa, el pollo. Y después ya le vamos a agregar lo que es la salsa. Así lo voy a llevar sin tapar al horno por espacio de unos 20 minutos, nada más. Y lo sacamos. En total voy a dejarlo una hora. Así es de que vámonos al horno. Miren, así es como va quedando. Va tomando un color bien, bien bonito. Dejen cerrar el horno. Y pues ahora antes de volverlo a meter y de agregarle toda la salsa, lo vamos a volver a ponerle por aquí arriba, porque el pollo pues va a quedar arriba. Vamos a ponerle y así para que tome ese color. Ahora sí, miren, se los voy a enseñar. Así está por este lado de abajo. Lo que voy a hacer es voltear las papas y poner el pollo aquí abajo. Le ponemos un poco a las papas y ahorita le vaciamos todo. Voy a reservar este poco para barnizarlo si es que le hace falta después. Y lo llevamos otra vez al horno, ahora sí por 40 minutos. Miren, le vamos a poner por todas partes. Y ya en 10 minutos va a estar listo. Ya son los últimos 10 minutos. Le ponemos lo que nos quedó aquí. Así es como va quedando. No grabó la cámara. Me regresé porque le había agregado un poco. Lo llevo y en 10 minutos va a estar listo. Y miren nada más qué chulada cómo quedó. Quedó bien barnizadito. Huele delicioso. Y pues ahorita no lo vamos a servir. Ya se me antojó. Miren este que está aquí arriba. Con unas papas, miren. Con unas papitas. Ahora sí que la papa al gusto. Y le podemos poner por aquí una naranja. Donde tú quieras acompañarlo. Y pues también le vamos a poner un poquito de la salsa. Miren nada más. Y pues espero que esta receta te haya gustado. Y si fue así no se te olvide. Como te digo, dejarme tu like. Compartir el video. Y regresar para el siguiente. Y pues vamos a darle. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!